Te digo que en este país están todos desequilibrados. Las preguntas que me hicieron esos policías... Soy de las civiles. Como si son la Guardia Real. Una locura. El Teniente Seromero llegó a insinuar que podías estar involucrada en mi asalto. ¿Que el Teniente Romero sospechó de mí? ¿Y qué te preguntó? ¡Estupideces! Que si me habías hablado de él, de él... Llegó hasta a preguntarme si estaba enamorado de ti. ¿Puedes creerlo? La verdad es que sí los doy. ¿Qué haces? Besarte. Ya, ya lo veo, pero no. Albert, no te equivoques. La ropa, quítatela en tu cuarto. ¿Mi cuarto? ¿No vamos a dormir juntos? No. Pero yo creo que deberíamos celebrar que nos hemos encontrado. Vamos a casarnos. Nos queremos. ¿Por qué no disfrutar de nosotros? Pues porque tengo una razón para hacerlo. Me han dicho que soy sospechosa de un asalto. ¿Viene por eso? No, no vengo por eso. Vengo a hablar de nosotros. ¿Puedo pasar? ¿Qué más da? Dime. Bien, pues hablamos aquí. Lo estoy pasando mal. Muy mal. Es que no entiendo por qué no le has dicho nada a tu prometido de nuestra relación. Pues porque no he tenido ocasión. Ahora justo iba a decir que... Déjame terminar. Yo puedo entender que para un extranjero, para una extranjera, el entregarse a alguien no significa nada. Pero aquí las cosas son distintas. Para mí fue muy importante. Y no puedo olvidarlo, Sara. Miguel, yo tampoco puedo olvidarlo. Ni puedo ni quiero. Y para mí también ha sido muy importante. Estoy todo lo que he vivido contigo. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? No. Es tarde, Miguel. No, no, no. En otro momento no. Siempre es otro momento. No, y yo no puedo más. De verdad. El otro día me dejaste tirado en la imprenta con un ramo y algo importante que te quería decir... No, y lo que te quiero decir, de verdad, he estado pensando que... Miguel. Vaya. Claro. Mejor en otro momento. De hecho, no habrá otro momento, Sara. Escúchame. Miguel, escúchame. Por favor, Miguel, escúchame. No te vayas así. No te vayas así.